Dios perdone por lo que antes fui Mi vida no está bien, Señor hoy te fallé Dios perdone por lo que antes oí Y nunca obedecí, libérame Señor Yo seguiré mi vida nueva, hazla Yo tomaré su ejemplo y su amor Él es Dios, Él es mi paz, fuerte es y es bondad Yo sé quién es y a quién yo soy Yo seguiré Te daré mis cargas, mi dolor Mis dudas, mi aflicción Ven dame tu perdón Mi culpa es vacío y solo estoy Más tú eres mi Dios, de vuelta a casa voy Yo seguiré mi vida nueva, hazla Yo tomaré su ejemplo y su amor Él es Dios, Él es mi paz, fuerte es y es bondad Yo sé quién es y a quién yo soy Yo seguiré mi vida nueva, hazla Yo seguiré mi vida nueva, hazla Yo seguiré enamormente Vollvida, yo serélamo Yo seguiré mi vida enfadena, baik en su retrouver Hoy, yo sé, iré Joy, yo sé, iré